uno de los vídeos con más popularidad de este canal fue el de tipos de tetas pero muchos me pedisteis que hablase de los pezones hicimos un vídeo que llegó a 2000 likes y como soy muy original y os lo pedí hoy hablamos de tipos de pezones adelante recuerda suscribirte al canal para tener más información y recibir los siguientes vídeos estoy preparando uno sobre las curiosidades de tu cuerpo que no sabías que seguro que te interesan y no querrás perdértelo seguimos hay muchos tipos de pezones pero básicamente se dividen en ocho tipos como sabes no hace falta que los dos sean iguales puedes tener uno de cada o incluso uno que encaje en diferentes tipos vamos a ello pezones comunes sobresalen de forma natural del seno y se endurecen en caso de ser estimulados o ante cualquier tipo de cambio brusco de temperatura pero siempre están fuera pezones planos o cortos generalmente no sobresalen de la areola a menos que sean tocados por algo o se produzcan cambios determinantes de temperatura pezones pseudoinvertidos parecen estar incrustados en el área de la areola pero al ser estimulados logran emerger de manera rápida pezones invertidos se ubican de forma interna en la areola es decir no sobresale ningún tipo de protuberancia al ser estimulados no se endurecen naturalmente se mantienen escondidos dentro de la mamá muchas mujeres se acomplejan por este asunto pero no tiene por qué son absolutamente normales y bonitos hay un truco que se usa bastante sobre todo para amamantar a las criaturas con una jeringuilla pero sin aguja cortando la parte superior se puede crear una herramienta para hacer el vacío y si lo aplicamos durante 60 segundos encima del pezón podemos succionar el pezón hacia afuera y no es doloroso pezones unilaterales son muy poco comunes pero ocurre cuando uno de los pezones está invertido y el otro no con el truco de la jeringuilla que hemos contado antes se puede mejorar pezones grandes son aquellos que miden entre 12 y 23 milímetros no hay nada malo en ello solo son un poco más más largos pezones accesorios no son un par de pendientes y un bolso son aquellos que se sitúan justo al lado del pezón normal igual que los pezones supernumerarios también llamados tercer pezón son aquellos que existen también en el pecho pero un poco más separados de los otros dos pezones pezones peludos todas absolutamente todas tenemos un poco de vello en los pezones pero hay mujeres y hombres con mucho más bello de lo habitual se puede depilar con mucho cuidado pero sí siempre consulta un especialista antes a ver no es una zona normal para depilar y una infección allí puede ser muy dolorosa al igual que ocurre con los pechos hay que observarlos para saber si podemos padecer algún tipo de problema los bultos las estrías u otras anomalías hay que observarlas bien y al mínimo síntoma de que algo puede her mal acudite al médico y por cierto si no te gustan tus pechos o tus pezones porque crees que no gustarás algún chico o alguna chica deja de preocuparte tú crees que en un momento de máxima excitación con ropa interior por los tobillos alguien se va a parar porque tus pezones no son como él o ella se había imaginado en serio si es así si alguien se va o te critica por una parte de tu cuerpo es una buena señal para ti es una señal de que no mereces estar con esa persona porque es una mala persona y tú te mereces algo mejor y por cierto a ver si algún día hablamos de por qué los pezones femeninos son impuros y los masculinos pueden ir enseñándose sin ningún pudor es que no se entiende muchas gracias por estar ahí recuerda suscribirte al canal dar un like y dejar un comentario viva tu cuerpo no